Bueno, estamos en línea, ahí con Beto Samarvide. ¿Nos escuchás, Beto? Sí, ¿cómo te va? Buenísimo. Nos estás llamando acá desde Estados Unidos. Se complicó un poquito la salida del aire, pero bueno, contentos acá de poder estar hablando con vos. Más que nada para hacer un poco de revisión histórica de lo que vos has hecho. Y por primar, que dentro de poquito se presenta acá en Neuquén, ¿cómo se preparan para la gira que comienza el viernes que viene? Bueno, realmente es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo de poder unir Norteamérica con Sudamérica, ¿no? Bueno, partimos el día viernes próximo a Los Ángeles. La gira va a comenzar precisamente en el legendario Whisky Ago, que es un local muy rockero de allí, de Los Ángeles. Después vamos a Tijuana el día 20, el día 23 en Paraguay. El 24 estamos en San Miguel, en Provincia de Buenos Aires. El 25 en Montevideo, Uruguay. El 26 vamos a estar en el Social Club, ahí en Neuquén. El 27 en Buenos Aires, en la capital. El 28 en Mar del Plata y el 29 en Rosario. Una fecha tras de la otra, en una seguidilla de tour, así bastante intenso, ¿no? Y estamos realmente muy disarmados, obviamente preparándonos con todo como para poder lograr este sueño, ¿no? Que es el unir todas estas latitudes. Beto, te quería preguntar, con esto de salir otra vez de gira con Primal, ¿es como retomar el training que tenías de las giras con Deoch y Logos anteriormente? ¿Cómo se siente? Hola, hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Hola, hola. Bueno, parece que no está tomando a Juanjo. No, no, no sé. A ver, a ver, te escucho. Hola, hola. Buenísimo, sí, ahí está. Juanjo te preguntaba un poco cómo era esto de retomar la actividad de gira luego de la separación de Logos y los tiempos de Deoch. ¿Cómo está la banda que ya tiene un tiempito de vida, con un gran disco en las calles? ¿Cómo toman ahí los músicos estadounidenses llegar a estas latitudes, y tocar clásicos de Deoch? La verdad que es una alegría enorme, porque para ellos la primera vez que tuvieron la oportunidad fue en la gira anterior, en septiembre, cuando fuimos a debutar allí a Chile y a Argentina, y se toparon con el público sudamericano, les encantó, se volvieron locos. Realmente no podían creer cómo también a la gente les gustaba tanto las canciones de B8, y fue algo, una experiencia muy linda para ellos, ¿no?, de poder darse cuenta cuál era el tamaño, digamos, real, sobre todo en Sudamérica, de esta música, ¿no?, en cuanto a audiencia y en cuanto a la calidez de la gente, sobre todo, es decir, este tipo de música. La verdad que es muy lindo, ¿viste?, para mí tocar con músicos de aquí de Estados Unidos también es un sueño cumplido, ¿no?, después de 20 años de vivir acá o más, el poder tener una banda americana y ser parte de un grupo de aquí me pone muy contento y a la vez algo que me hace tener mucho orgullo, ¿viste?, me hace poner muy feliz, ¿no? Sí, bueno, ¿y cómo es? ¿Ellos conocían B8 y el impacto que tuvo en Argentina y en Latinoamérica? ¿Conocían un poco de esto o tocaban capaz que de oído y nada más? ¿Eh?, escucharlo, ¿viste?, algo de B8 alguna vez, pero no de haber tocado esa música, ¿viste?, pero sí, aunque te parás esta mentira, California se ha conocido, ¿viste?, entre los metaleros, obviamente, ¿no? Sí. Pero sí, es una banda a la cual ellos le tienen realmente mucho respeto, ¿no?, como otros tantos músicos de nuestro palco, y es algo que a mí también me pone muy contento, ¿viste?, poder lograr hacer música con gente, digamos, de un estilo musical que hemos desarrollado, tanto ellos aquí como nosotros allí en Argentina, y que a la hora de juntarnos nos damos cuenta que estamos en el mismo tren y hablando el mismo idioma, ¿no? Sí, porque además, Rudy Sarso, yo estaba le haciendo una entrevista otra vez que contabas cómo Rudy Sarso toca el bajo en esta canción, y ya hoy día, después de casi 30 años de la canción, de cuando grabó B8, él sentía la energía y la potencia de B8 sin conocer a la banda. Sí, sí, la verdad que sí. Ya en los años 90, cuando a Rudy le tocó estar allí en Argentina trabajando con nosotros, él estaba muy entusiasmado, ¿viste?, con el tipo de música que nosotros desarrollamos. Realmente se sintió, inclusive, muy sorprendido, ¿viste? Imagínate, él viene de tocar con los ciudadanos, con Ronnie James Lee o con bandas emblemáticas, con White Smith, y de pronto el haber podido participar en una producción, ¿viste?, como fuera el segundo disco de Lobos, bueno, imagínate, ¿viste?, es algo que él se sentía, pero súper contento y a la vez cómodo a fin de poder trabajar con nosotros en la producción que a él se le ocurriera, digamos, ¿no? Cuando él estuvo trabajando con nosotros, inclusive nos preguntaba, si ustedes quieren ir hacia lo que ya lograron con la industria del poder o prefieren hacer una progresión de su música a ir hacia otro terreno. Dijimos, no, no, Rudy, tú eres el productor y estamos en tus manos para que vayamos juntos hacia, digamos, la dirección que tú nos dirijas, digamos, ¿no?, por así llamarlo. Y hacia aquí fuimos, ¿no? Ya con generación mutante hicimos una progresión de nuestra música con un Rudy, ¿viste?, que también todo el mundo pensaba que nos iba a llevar para el terreno de Firefly, aquí de White Smith, y la verdad que nada que ver, llegó la banda a un punto súper duro, bien de los noventa, así como también el primer disco fue un disco más emparejado con los ochenta, ¿no? Claro, y esta vez trabajaron con un productor que estaba nominado a dos Grammys, estuve buscando información un poco de las bandas con las que trabajó y yo no pude recabar mucho, más que nada, artistas pop. ¿Cómo trabajaron con él? ¿Cómo fue trabajar con alguien de tamaña de repercusión? Mirá, él es un músico que se ha desarrollado aquí hace más de treinta años en Estados Unidos, ha estado trabajando con infinidad de músicos, también una de las producciones que más me impactó es un estudio que hizo sobre el Delta Blues con músicos como Billy Weaver de los Rolling Stones y Rose Stewart y otros tantos más, ¿no? Músicos muy composiciones, tiene el palo de Blue Glass y del Delta Blues de Estados Unidos. Ha estado trabajando, incluso sé, él en Argentina, porque él es argentino, estuvo trabajando con Arcoiris, o sea, él y Santa Olalla eran los guitarristas de Arcoiris en un momento, ¿no? Entonces imagínate que con él, aparte de hablar inglés, habla también el mismo idioma que yo, en español como lo hablamos nosotros, y trabajar con él fue realmente muy cómodo, trabajar con él y Elizabeth, que es de quien estamos hablando, fue realmente lo mejor que pudimos obtener a nivel producción, porque es un tipo muy conocido en el área de Los Ángeles y sobre todo en lo que es el mundo del estudio, ¿viste? Hay músicos, hay, por decirte, Billy Clark vive a dos casas de donde él vive, ¿viste? Rudy Sanzo vive también ahí al tope, el tipo vive ahí en German Oaks, en un lugar muy, en el que yo estuve de grabación, es un lugar muy frecuentado por músicos de rock, ¿viste? Que van a grabar allí, ¿no? Sí. Y la verdad que fue muy cómodo trabajar con él. Jorge, yo también tenía ganas de pintarte esto, porque me imagino que allá por la zona, es lo que vos contabas, muchos músicos de tremenda experiencia y muy reconocidos en el ambiente de rock, van dando vueltas por ahí, capaz que así llegó a Rudy Sanzo, ¿hubo otro músico que anduvo por ahí en el momento de la grabación del primer disco de Primal? No, no, la verdad que no, te digo, en realidad, yo no tenía tampoco tanto tiempo, ¿viste? para poder hacer alguna otra invitación a algún otro músico, no solamente de allí, sino por ir de Argentina, o de otro lugar, de Colombia, de México, que me hubiera gustado, me hubiera encantado invitar, pero bueno, a lo mejor en las próximas producciones, ¿no? Me podría plasmar, ojalá. Estamos hablando con Beto Samarvide, vocalista de Primal, también lo conocen por Logos y V8, que el 26 de mayo se va a presentar acá en el Social Club con su banda. Y Beto, ¿cómo, ahora que pasó un tiempo de la salida del disco, ¿cómo lo notás, cómo le mejorarías algo, querías algunas cosas, reforzarlas, o están satisfechos con la producción final? No, estamos súper contentos, realmente estamos re copados con el material que logramos, esto nos dio una identidad, como banda, también, porque todos venimos de diferentes bandas, pero en Primal tenemos un proyecto en común, todos juntos, estamos todos con con esa fan y con esa camiseta puesta a full en el proyecto, y la verdad que estamos muy felices con el resultado. Sí, hay muy buenas canciones, la verdad, no sé, favoritas personales, The King o Demolition, con unos riffs tremendos, la verdad se nota la muñeca de la guitarra con mucho aplomo encima, ¿cómo llegaron a estos guitarristas que, uno, son guitarristas conocidos de Irax, ¿cómo llegaron a ellos? Bueno, en realidad, mirá, este proyecto, en un momento, nudo haber sido, dice, una banda solista mía, pero con Jorge Yacobel, que es socio de este proyecto desde el inicio, dijimos, no, mejor vamos a hacer una banda, vamos a hacer un concepto banda y se va a llamar Primal y ahí empezamos a desarrollarlo ya con ese concepto, cuando ya estaba Jorge muy seguro de convocar a Bainer Vicenzi, que es un guitarrista que trabajó con él en algunos proyectos con una cantante francesa, viste, que canta metal clásico, así, medio ecturístico, ¿no? Y él me decía, mira, a ver, yo voy a convocar a dos personajes que creo que van a ser perfectos para este proyecto, uno fue el Sandi Aces, que él, dice, tocó en Blood Blast, está tocando en Dunez, también, a veces intermitentemente con nosotros, que audicionó con Metálica cuando se fue Jason Milce, también, una sección de audiciones que al final quedó Trujillo, ¿no? y Dave Watson, que, bueno, giró con Jorge durante muchos años con Hyderac, anteriormente Glenn había estado también en el artístico del proyecto, pero tuvo algunos problemas musculares en los brazos y ya no pudo girar con nosotros y ya quedó prácticamente fuera de este proyecto, ¿no? Está Dave Watson ya fijo, digamos, con nosotros en Primal, así que, un poco, como te decía, somos ya equipos experimentados y de alguna manera te voy a ir un cantallazo de quiénes somos en la banda, ¿no? Sí, se nota la verdad que cómo se entiende muy bien en el disco, un disco muy parejo, verdad, muy buena producción y te saco un poquito de Primal, Beto, hace poquito, la semana pasada hicimos un especial recordando un poco a Osvaldo Civile que se cumplieron 18 años de su muerte y vos que lo viviste de muy temprano, ¿cómo lo recordás a Osvaldo? Mirá, la verdad que fue un momento horrible, viste, el enterarme justamente de esa muerte justamente injusta, viste, que él tuvo, donde yo creo, particularmente, por amigos que tenemos en común muy cercanos a Osvaldo que fue un caso de un asesinato, viste, no es un caso que está aún resuelto, ¿no? No. Que si bien hay muchos que se empeñan en afirmar, viste, que el loco se boleteó y que se dio, pero, yo te digo, 15 días antes de la muerte de Osvaldo, él me llamó por teléfono diciéndome que estaba vendiendo todos los amplificadores porque quería venir acá a Miami a hacer un proyecto musical conmigo, que eso mucha gente no lo sabe, Coral, ¿no? No, Y estábamos inclusive pensando en poner ya un nombre a la banda, viste, y esa historia, ¿no? Pero bueno, la verdad que con Osvaldo siempre vamos a estar unidos por el espíritu y por el corazón porque somos hermanos de sangre, realmente, y a pesar de que tuvimos nuestras peleas y nuestras discusiones y nuestras historias, pero nuestra amistad y nuestra hermandad me calera va por demás de cualquier otra situación que pudo haber existido en nuestra vida, ¿no? Es alguien con el cual te digo de las personas que han tocado conmigo a las que recuerdo realmente con más cariño también ella no está entre nosotros, ¿no? aquí en la tierra tal vez es por eso pero creo que es por una cuestión de que musicalmente tuvimos realmente una afinidad y una hermandad como con pocas personas que he tenido más de 30 años de carrera, ¿no? Claro, me imagino la verdad la frustración hubiera estado muy bueno ver o escuchar o vivenciar un poco ese proyecto por qué lado venía con lo que querían hacer con Osvaldo Mirá, te voy a ser muy sincero cuando nosotros dejamos esos dos álbumes de B8 nos terminamos insertando con los compañeros de B8 y el Lobos en tratar de darle un poquitito más de fineza por así llamarle musical a los proyectos musicales que fuimos abordando paulatinamente, ¿no? Consecuentemente uno tras otro pero hemos perdido de alguna manera esa esa garra y ese desprejuicio que teníamos esa cuestión fresca ese ese golpe en la cabeza de ese noche inicial con los bailos, ¿no? Y un poco íbamos a ir hacia ese lado con Primal junto con Jorge y con los muchachos es como que tratamos de ir hacia ese punto pero eso eso de primar eso de volver a las raíces de volver al punto de partida, ¿no? Que es un punto que me hubiera gustado transitar con Osvaldo en este mundo y que bueno Dios quiera ¿viste? Será un poco otro momento lo haremos en el más allá no sé capaz que se juntan a tocar sí se nota con Primal estaba leyendo un blog polaco que había hecho una reseña y hablaban de Anvil del primer Anvil de la New Way y se nota como la banda intenta recuperar todo eso que contabas y de las sensaciones de eso de la frescura que tenía B8 toda la la atmósfera punk que tenía claro 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 totalmente y esa es nuestra intención a pesar de que también estaba también la sangre nueva de Wagner que es un shirt master y que le gusta también esa historia pero es como que también está el hacha de Dave Watson que es un vikingo un medalero también de la vieja escuela entonces es como que hay esos contrastes de los 80 y los 90 ¿no? Sí, se nota muy bien como amalgaman esas las influencias y la experiencia con la sangre nueva y las ganas Alberto te quería preguntar ya que hace bastante tiempo bastantes años que estás viviendo y residís ahí en Estados Unidos ¿cómo ves? la verdad es interesante preguntarte ¿cómo ves vos la actualidad de Estados Unidos con todo lo que pasó con la asunción de Trump y ese personaje tan particular teniendo en cuenta además que Miami y el sur de Estados Unidos tiene mucha población latina? Sí, la verdad que fue un momento horrible imagínate un país como Estados Unidos que después de toda su historia y su liderazgo en el mundo ahora viene con la historia de que quiere armar fronteras y murallas y qué sé yo que realmente eso creo que le va a hacer perder gran parte de su liderazgo por otro lado invertir más que nada en un arsenal militar como nunca se había visto en la historia de Estados Unidos ¿no? en vez de invertir en la educación en salud se están malgascando los fondos públicos invirtiendo ¿viste? en armamento nuclear y eso es lo ¿viste? porque nos hemos ido al carajo a nivel especie ¿no? y estamos a fin de quedarnos un palo muy feo de frente pero como que a nadie le importa ¿viste? por otro lado los medios se encargan de confundir todo ¿viste? esta bestia mediática trata de poner una nube de humo a todo este tipo de situaciones que son horribles entonces la gente es como que va ganado al matadero y muchos pensando que como se los convoca cada cuatro años a ejercer el voto que son protagonistas de la política cuando en realidad no es así el ser humano ha dejado de ser protagonista de la política hace muchos años y hay nuevos dispositivos dictatoriales que ha implementado la humanidad para que justamente suele creer a la gente que ejerce el voto en democracia cuando es todo lo contrario en realidad se pasa por la paja hay un colegio electoral que vitamina a quien va a ser el presidente y no importa si la crítica fue la que se ganó la mayoría y ahí va y a tomar por culo ¿viste? y hoy como especie estamos viviendo momentos donde donde el ser humano está cada vez más privado de sus libertades ¿no? si señor la verdad que las herramientas que tenemos la gente los civiles una es el voto y la otra es salir a la calle y hacer presente el reclamo son las únicas herramientas acá ayer hubo una marcha multitudinaria en todo el país en reclamo por los que otorgaron tres jueces para el 2x1 por los crímenes por el 2x1 ¿estás al tanto de eso? ¿cómo lo ves? sí, es aberrante aberrante es realmente aberrante es realmente aberrante o sea que un tipo que puede hacer lo que se le canta y que tenga acceso a la libertad al igual que vos que no le haces mal a nadie nos ubica en una degradación moral terrible dice como especie yo te digo aquí donde a mí me toca vivir en Estados Unidos está todo muy armado realmente está todo muy armado y hay graves problemas con el mal uso de las armas pero de cada consecuencia de los comportamientos que el ser humano puede llegar a tener aquí en esta comarca de Estados Unidos que no es el resto del mundo vos tenés las consecuencias que ahí está donde hay pena de muerte hay lugares donde está la infección letal pero si vos en tu barrio estás conviviendo con alguien que tiene libertad condicional y los medios te informan te informan y te dicen bueno mirá en la cuadra que sigue hay un tipo que es un violador con él y este tipo está controlado porque tiene un dirigente que está identificado y que no está totalmente libre como pasa en Argentina que es de terror los precios trabajan para los jueces y para los abogados claro si si la verdad acá es igual es una realidad totalmente distinta por suerte acá en Argentina el tema de las armas está muy lejos de pasar y es para destacar por lo menos son algunos destellos de esperanza como lo de ayer con solo 7 días de ocurrido el fallo la gente se volcó a las calles espontáneamente y y nada nosotros lo remarcamos porque fue muy grosso está bonísimo está bonísimo mirá se nos fue se nos fue Beto la verdad un bajón estábamos hablando de todo una linda charla justo se nos cortó che increíble si parece que estaba metiendo en la mano Trump si tuvimos un pequeño problemita acá con se complicó con digamos con el apartado técnico hoy pero pudimos hacer una muy buena entrevista con el señor Samarvide y justo nos suena la sonica de las 10 si no la verdad ahora no te vamos a hacer más caso a partir de la semana que viene sonica soná si un bajón pero bueno se complicó pero pudimos hablar espero que haya salido buena la charla espero que haya salido bien al aire me gustó lamentablemente no pudiste participar pero bueno usted le preguntó lo que yo le quería preguntar además Beto además de hablar de música que sabe mucho es luthier tiene un montón de discos grabados mucha carrera encima siempre se presta para hablar de todo y va a tocar acá y va a tocar acá el 26 de mayo en Social Club con su banda Primal esto que juntan gente de Estados Unidos y argentinos hace un heavy metal muy muy primal como le dice la banda es clásico pero cumple va a los bifes tremendo así que bueno son las 20.52 lo que él decía de las armas en la calle yo lo vi si no tremendo que locura un lugar muy lindo visualmente como Sedona que está en Arizona hay gente circulada por la calle con su arma autorizada ahí portándolo en la cintura como si no pasara nada es que no pasa nada exactamente bueno por eso Argentina tiene muchas cosas para mejorar pero bueno ser un poco el culo del mundo y que estas cosas nos pasen bien lejos a uno le calma un poco no estamos acostumbrados a eso ni ahí pero bueno lamentablemente se nos fue Beto y se nos fue el tiempo si se nos fue el tiempo creo que lo voy a dejar el sorteo si lo voy a dejar a usted para que cierre yo tengo que volar así que bueno yo me despido lo dejo en manos del licenciado JJ vamos a ver esperemos que no pase Baby Metal no 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 para nada buenísimo seguimos escuchando Freedom de la banda Primal que se presenta el 26 de mayo en el Social Club de la banda ¡Suscríbete al canal!